Estamos muy contentos porque estamos formando parte de un equipo completo del municipio y también de vecinos, de amigos, porque el día domingo de 15 a 18, 30 aproximadamente va a haber una hermosa fiesta múltiple donde nosotros aportamos un granito de arena, irá la gente a hacer títeres, a los tambores africanos que harán una marcha entre los chicos, calculamos que van a ser varios centenares los que van a estar, también va a haber una clase abierta de murga, etc. Y las cosas que se han preparado, como también la decoración del lugar y demás, por todas mis compañeras y compañeros de trabajo del municipio, de las distintas áreas, realmente va a dar un marco hermoso porque ya sé que están preparando la merienda riquísima para recibir a los chicos, para que los chicos del hoyo y los que quieran venir de otras partes, indudablemente, puedan disfrutar de un momento hecho también por su propia gente. Esto es muy importante, yo creo que, y ya que digo esto, comento algo, va a haber un obsequio musical para imperiales de gente que trabaja acá en el hoyo y que indudablemente quieren formar parte de esta instancia, pero digámoslo bajito para que no se entere imperial hasta el día sábado. Gracias. 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 Gracias.